Bueno, el día de ayer nuestros alumnos en conjunto con la Escuela 314 Román y la Escuela 624 de Apedú participamos en un concurso de carros impulsado por Pendiente. Es un concurso que viene desde el año pasado, tiene su primer evento. Si bien era un concurso institucional para la 314, este año se hizo extensivo para la Escuela Técnica de Reconquista. Logramos participar, logramos concluir el proyecto en tiempo y forma y bueno, tuvimos la suerte de traer el primer y segundo puesto a las dos escuelas técnicas de acá de la zona de Reconquista. Bueno, vamos a preguntarle al jefe de taller a ver que se acerque a los chicos. ¿Qué características tiene esto? Porque se lo ve como muy liviano, contanos. Sí, la principal meta que nosotros teníamos al saber que era por impulso queríamos lograr algo bastante liviano, cosa que lo pudimos lograr y además, otra cosa importante en las ruedas es que se puso todo rodamiento. Eso hizo que sea mucho más liviano. Bueno, ¿con qué se construyó esto? Bueno, estos fueron unos, bueno, el 90% de lo que es el carro fue con caños de bancos que estaban ya rotos. Entonces, bueno, nos dio pie a poder reutilizarlo. Y lo que vendría a ser el chasis era un caño mucho más fino que se lo pudo tener de, bueno, de residuos que encontramos en el taller también. Y, bueno, esto también lo hicimos con una estructura que, bueno, lo pensamos para que justamente nos favorezca en el movimiento de la dirección del carro y también en lo que vendría a ser la aerodinámica. Lo que vemos también es que tenía cinturón de seguridad, tenía luces. Sí, tenía todos los elementos de seguridad. Tenía un cinturón, un casco también se llevaba al piloto. Tenía, bueno, un sistema de freno, ahí que se lo acciona en el volante. Y como decía el compañero, si todo lo, la mayoría de los materiales que utilizamos son o donados por parte de los sponsors que están ahí en el, pegados en el carro o materiales reciclados de la escuela. Bancos o materiales. Bien. Y vamos con el conductor acá, con el colapinto del carro. A ver, ¿y cómo es la cosa? ¿Iba fuerte? A ver, por ser la primera vez, que es una experiencia re linda, por lo menos yo creo que a todos nosotros nos encantó, la pasamos re bien. Y nada, para nosotros iba re fuerte, por más que era a impulso, iba re fuerte, pudimos meter lindos tiempos. Fue uno de los mejores tiempos que puso este carro. Y nada, la verdad que fue una linda experiencia por ser la primera vez. Claro, aquellos que la gran mayoría que no participó y demás, contale, había una pendiente y debería ser empujado. Claro, claro. Era tres cuadras con una pendiente, que en la mitad de esa pendiente había un badén. Y ahí era donde se sabía si todo el cuadro aguantaba o no. Y era únicamente a impulso, eran creo que tres o cuatro metros que se lo empujaba el carro. Y de ahí se lo soltaba e iba solo. ¿Y quién eran los empujadores? Era Joan Alvira y Jere Benítez. Ah, los dos. Bueno, imagino que habrán ido al GIN antes, ¿no? Un ratito. Sí, 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 sí. El tema de impulso, sí, ya lo habíamos juntado para hablar bien cómo nos íbamos a inclinar, ¿no es cierto? Y cómo íbamos a hacer. Porque, por ejemplo, eran, sí, como dice mi compañero, eran cuatro o cinco metros de empuje. Y una, cuando empezaba el asfalto bien, ahí no tenías que, un límite donde no tenías que pisar. Vos llegabas a tocar eso y te anulaban el... Ah, la largada. La largada, exactamente. Era un desafío también. Sí, tenías que estar ahí y saber cuándo soltar y cuándo no. Pero bueno, gracias a Dios, en todas las largadas, las seis largadas que hicimos, fuimos mejorando y bajando el tiempo. El menor hicimos 40 y algunas milésimas. 40 segundos con 84 milésimas. No, por último, agradecer a los que nos pudieron donar, a la bicicletería Petian, Turrodado, a Ferretería Lobato, a AMC Preparaciones, H30, y más que nada a los directivos y profesores que también nos hicieron el aguante en este lindo proyecto que nos pusieron desde un primer momento. A Milton, a Alexis y a Escarpín, que bueno, y a Bundio, el directivo que nos hizo la gauchada acá trabajando en las tardes. Así que nada, agradecer eso de todo el aguante que nos hicieron.